¡Mierda! Hola, muy buenas. Pensarán ustedes que el comentario que voy a hacer a continuación nos interesa solo a los madrileños, pero si echamos un poquito de imaginación al tema, pues nos puede interesar a todos los españoles porque viene a corroborar el estado de democracia ficción en el que vivimos en este país. En este caso, lo que quiero hacer es dejar claro que los que mandan, mandan, y que cuando se les pone a con sus caprichos, pasan por encima de quien tengan que pasar y por encima de lo que tengan que pasar. En este caso voy a hablar de la alcaldesa de Madrid. Ana Botella, esa mujer de dilatada carrera política y profesional que quiere poner el nombre de una calle a su admirada Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, una mujer que ha tenido una relación con Madrid amplísima y profunda, como todo el mundo sabe, por ejemplo, me acuerdo de Margaret Thatcher, una mujer que llevaba Madrid en el corazón, o sea, porque ¿quién nos recuerda aquella vez que Margaret Thatcher, en relación con Madrid...? Hasta ahora la norma en el Ayuntamiento de Madrid exigía que la persona a la que se dedicara una calle tuviera o hubiera tenido una vinculación fuerte con Madrid, o por lo menos que hubiera tenido algo muy importante en su vida que afectara globalmente a todo el mundo. Es el caso de Margaret Thatcher, porque Margaret Thatcher siempre... O sea, su relación con Madrid es... Ahora mismo no me acuerdo de nada, pero estoy seguro que Margaret Thatcher siempre ha llevado Madrid en su pensamiento. No sabemos si para invadirnos, pero desde luego en el pensamiento... Hombre, por favor, Margaret Thatcher y Madrid, si es que uña y carne, uña y carne, con su roña incluida, o sea, todo lo que es el paquete de la relación. Bueno, pues además de eso, ya la decisión de poner una calle a nombre de alguien ni siquiera va a tener que pasar por pleno, como pasaba hasta ahora, donde están representados todos los partidos y todos los ciudadanos, por tanto, sino que va a ser solamente decisión de la propia alcaldesa. Bueno, pues además de eso, ya tampoco es necesario que la persona a la que se dedique la calle haya fallecido, por lo tanto, yo me empiezo a pensar que a lo mejor está pensando la señora Ana Botella dedicarle también una calle a Busch, que es muy amigo, como todo el mundo sabe, de su marido. Yo, la verdad es que me da igual, mientras no se la dedican a Berlusconi, porque es que esto ya lo mismo se la dedican a Berlusconi, vete tú a saber. Bueno, hoy vamos a tener aquí el testimonio de una persona que pertenece a un movimiento social, a un movimiento ciudadano que se llama el Tacheribus, y que nos va a decir a qué se dedica su movimiento, su actividad y qué es lo que quieren conseguir. Hola. Hola. ¿En qué consiste la actividad de su movimiento? Pues la actividad de nuestro movimiento consiste en ensalzar el nombre de Margaret Thatcher allí donde vamos. ¿Y por qué? Bueno, este movimiento surgió un 14 de agosto de 1982 en Mallorca. ¿Y cómo surgió? Bueno, pues surgió, pues eso, con el clásico día, la clásica noche de pedo monumental, de juventud, o la chorrada, la chorrada, hicimos un pacto de sangre, ahí por la chorrada, o sea, todo fatal. Vamos, fue, fue una, lo que se denomina una chorrada, lo que es la chorrada de juventud. ¿Pero ustedes qué pretenden? Pues nada, pero si es que no pretendemos, nada, hablar de esta señora, pues yo qué sé, como podría hablar, yo qué sé, porque, por esas cosas. Que hace uno que dice, ¿para qué? ¿Por qué te metes? Y al final la bola va engordando y nos vemos como nos vemos. ¿Les parecerá estupenda la decisión que ha tomado la alcaldesa de Madrid de ponerle una calle a Margaret Thatcher? Pues no, la verdad, porque yo lo que pretendía, lo que esperaba, es que este movimiento nuestro se fuera desinflando poco a poco, perdiendo fuerza, y esto lo que le ha hecho ha sido insuflarle potencia y nos hemos venido arriba. O sea, un desastre. Y ya para despedirme me gustaría decir adiós, pero no quiero marcharme sin recordarles a todos ustedes el que fue, en vida de Margaret Thatcher, su chiste favorito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.